Si tu corazón huele, grito, le da igual Nunca me podrán catalogar dentro de nada Ponme el instrumental que te dé la gana Subí de la mierda para cagarme en tu fama Y para poner un puto y aparte en este panorama Soy la voz de la paranoia humana cuando grita Lo que nadie busca pero todos necesitan No vas a ver ni tetas, ni un culo, ni la mitad Vas a ver rap puro como dinamita Boom, así que boom, magia escrita Dime de quién presumes, te diré de quién lo imitas Cuando dejes de ver a las mujeres como objeto Me creeré que hablas de amor con tu jodida guitarrita Fuck you, a mí no me engañan esos pipa Que dicen ser de calle y son la puta clase rica Tú, vas a hablar de monos a chita O a decirle a Jesús lo que es el agua bendita Y tiriteros mueven desde arriba cabecita Los vienen bien contentos, se lo pasan pipa Me hago el que no se entera de nada y le sonrío Pero si tocas lo mío mano te saco las tripas Vele que explica el cuento Para los meletas que se van donde sopla el viento Los chungos no llegar arriba con un argumento Los chungos mantenerlo aunque no llegues con el tiempo A veces me convenzo por un momento De que todo lo que les dije a todos me arrepiento Pero es que luego pienso y cuento Con cero putos dedos los que me apoyaron siento Cada vez más poco, cada vez más frío Cada vez más loco, cada vez más mío Que soy entre colgarme o tirarme atado a un río Pa' ver cómo me lloran los que nunca me han querido Ni llaman, ni por mi nombre me llaman Me aman, cuando tengo lo que quieren ama Y van más, qué razón tenía la mamá Si no tuvieron ayer no los busqué mañana Una me la dan dos, una shit, no creían en mí Y ahora cada tema mío aquí es un hit Y tengo mis motivos para solo creer en mí He llegado aquí solo sin esperar recibir Y ahora quieren darle rema en cada bolo Pensándose que peleca se vende por un tema sol Se ve que me conoce bien poco mongolo No me darán un disco pero si lo huevo de oro ¿Qué te voy a contar tío? Si hay madres que me dicen que se han divorciado gracias a temas míos Es que abrirle los ojos a una mujer que es valiente Pa' mí llena más que un estadio lleno de gente Tú lo entiendes, mi arma es la mente La suya es una industria decadente Cuando todo cambie y quede como un referente Recuerden que me llamaron música no decente Cabrones, yo tengo ideales Me vais a pisar por encima de mi cadáver Cabrones, conmigo eso no vale Antes me corto el cuello que cantar Dale, dale Dale fuera, me espera una verdad Que no se puede cambiar Quiera o no quiera me queda Tienes que irritar más Una vez que el alma vuela